¡Feliz día, apostadores de Dorado! ¡Mañana, bienvenidos a Jugar y Ganar! Este es el sorteo 4146 para este martes 15 de febrero. Supervisan el sorteo, delegadas del Grupo Empresarial en línea de S.A., Secretaría Distrital de Gobierno y la Lotería de Bogotá. Y ya juegan las baloteras con su autorización. Apostadores, mucha suerte. Apueste, juegue y gane en nuestra aplicación o sucursal web PagaTodo, siempre de forma segura y sin salir de casa. Atentos, ganadores Dorado, mañana. Su número es 9401. Verifiquemos, 9401. Delegada, ¿es correcto el resultado? Es correcto. Ganadores, felicitaciones, juegue siempre chance legal. Recuerde que el chance legal lo juega en PagaTodo, PagaTodo para todo. ¡Feliz día!